bendiciones mi amada iglesia en esta mañana me ha tocado a mí en esta mañana y estoy contenta porque qué bonito es levantarse con la palabra de Dios meditando en ella qué bonito es levantarse en estos momentos de opresión en estos momentos difíciles es lo que necesita la iglesia es lo que todos necesitamos levantarnos con un corazón positivo con un corazón lleno de fe con un corazón que aunque hayamos tenido sueños hayamos tenido mucha el día anterior mucha opresión levantarnos creyendo en la palabra del señor que él hoy escucha al justo así que bendiciones a todos los que están conectados a los que se están añadiendo le damos gracias al señor por este espacio por todos los que están en esta mañana acompañándonos sean bienvenidos y vamos a seguir con nuestro estudio de proverbios que tanto necesitamos aprender en este tiempo de angustia en este tiempo de tribulación de desespero en este tiempo de que queremos hacer todo nos agobiamos ya está tanto tiempo en la casa pero ahora es cuanto más tenemos que poner en práctica la palabra con la sabiduría que Dios nos está mostrando que Dios quiere que tengamos en este tiempo difícil así que vamos a seguir empezando vamos a seguir con nuestro fruto fiel aprendiendo de su palabra amén están listos están preparados como dice el pastor cojan su su biblia cojan su su lápiz es su libreta y vamos bueno vamos a empezar proverbios capítulo 18 versículo 1 voy a bajar un poquito la canción para poder concentrarme así que les pido un momentito déjenme un momentito a ver si puedo hacerlo déjenme ver si puedo ahí ya le quité ahí bueno dice vamos a empezar dice capítulo 18 capítulo 18 verso 1 su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio vamos a ver nosotros aquí que hay dos deseos por cumplir la voluntad de Dios y la voluntad del hombre como quien dijera la voluntad de Dios el espíritu está deseoso de cumplirlo pero más la voluntad del hombre la carne las que muchas me dejan poner un momentito mis capas para que vea mejor y la voluntad del hombre no la voluntad del ser humano por naturaleza propia es apartarse de Dios verdad hubo un tiempito muchos he podido hablar en este tiempo con muchos hermanos y todos decimos no que echamos mucho de menos la iglesia que echamos mucho de menos de estar juntos en armonía apoyándonos animándonos que echamos mucho de menos de estar en este tiempo de angustia todos juntos unánimes verdad pero más cuando estamos en las casas ya es más complicado es más difícil estamos orando con el pastor orando que la iglesia no se enfríe que al contrario la iglesia busque más del Señor ahora ya no estamos los líderes detrás los pastores detrás no simplemente ahora tenemos contacto telefónico contacto con las vías que ahora ponemos como por ejemplo esta que ustedes me ven yo no los veo pero ustedes me ven pero sé que están ustedes ahí entonces vemos nosotros que siempre la voluntad del ser humano por naturaleza es apartarse de Dios que no ocurra en este tiempo si solo buscamos nuestro propio deseo nos vamos a desviar del camino correcto establecido por Dios si buscamos nuestro propio deseo nuestras propias ideas movidos por nuestra carne vamos a irnos por el camino incorrecto vamos a irnos por el camino que no tenemos el camino de la frialdad del camino de la del desánimo el camino de de la tristeza de la desesperación el camino de la opresión el camino de de tantas cosas no que que puede venir si nosotros vamos por el nuestro propio camino no dice la voluntad de Dios debe ser nuestra voluntad la voluntad de Dios debe ser nuestra voluntad nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios no vamos a decir que es fácil cumplir la voluntad de Dios es fácil por un lado es fácil porque la voluntad de Dios la conocemos está escrita en su palabra pero es difícil porque tenemos que luchar contra nuestra voluntad y ahí es donde se hace difícil porque nosotros como dice aquí nuestra naturaleza quiere quiere seguir nuestra propia voluntad y ahí es donde empieza la lucha no salmo 37 4 dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón lo estuvimos leyendo antes segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado todas las cosas que hacemos fuera de la voluntad de Dios muchas veces no digo todas muchas veces no pueden ser o no pueden salir bien entonces por eso es importante que nosotros en todo momento busquemos la voluntad de Dios verso 2 no toma placer el necio en la inteligencia sino en que su corazón se descubra el hombre sabio tiene una gran satisfacción en el conocimiento la comprensión y la sabiduría él encuentra deleite en aprender de otros ¿no? este es el hombre sabio pero el necio no encuentra deleite en la sabiduría un necio quiere que se sepa su sabiduría no le interesa aprender de otros solo quiere presumir lo que sabe piensa que ya sabe lo suficiente que no necesita aprender más se dedica a enseñar lo que solo él siente que es lo correcto así que hermanos vamos a poner las manos en el corazón ya ¿cuánto nos ha pasado? miren no he visto en ningún otro libro de la Biblia que hable tanto de la necedad de la terquedad de ser necios porque por la necedad muchas veces hemos perdido muchas bendiciones así que tenemos que ser sabios ayer hablábamos con el pastor acerca de un de un refrán que que habíamos escuchado ¿no? que dice que no sabemos bien debatíamos ahí no sabíamos si era al revés si si lo digo mal ustedes me corrigen yo no tengo problema de aprender pero dice ¿no? que el el sabio aprende sus propios errores pero el inteligente de los errores de los demás corríjame si estoy mal si es al revés pero da igual habla de la inteligencia y la sabiduría recuerden que la sabiduría trae inteligencia ¿no? entonces necesitamos ser sabios no necios verso 3 cuando viene el impío viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta el impío trae consigo el desprecio la actitud soberbia menosprecio muchas veces ¿cuántos se han encontrado con personas soberbias? con personas que muchas veces menosprecian ¿no? porque un soberbio menosprecia y que siempre está presumiendo de lo que sabe de lo que es de lo que hace y no hay una humildad en su corazón ¿no? muchas veces cae mal vamos a decirlo así sinceramente cae mal ¿no? y hay veces que dentro de nuestro corazón decimos ¡ay señor! pero es porque no hay sabiduría en nuestras vidas muchas veces dice el impío ¿no? el impío vendría a ser el necio se agrada en deshonrar en burlarse discutir y demostrar que siempre tiene la razón aquí el libro de proverbios nos da todos nos da ¿no? entonces tenemos que aprender de esto cuando tratan de imponer cuando tratan de imponer su razón llegan los insultos menosprecios a los demás y la conducta escandalosa trae desprecio miren saben que este libro de proverbios que muchas veces a poca gente yo he visto que le gusta a mi me encanta porque me confronta porque me ayuda a crecer porque me ayuda a cambiar y muchas veces este versículo lo vemos reflejado en las discusiones de los matrimonios ¿cuántos nos gusta ser necios y llevar la razón? ¿cuántos nos gusta muchas veces menospreciar y querer llevar nosotros y presumir de que hay nosotros sabemos más y que razonamos mejor ¿no? y muchas veces como dice aquí la conducta escandalosa trae desprecio y salimos de nuestros papeles ¿no? y no es bueno no es bueno eso necesitamos que nuestras vidas estén influenciadas por la sabiduría y la inteligencia verso 4 aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que regoza la fuente de la sabiduría este versículo se puede entender la primera parte de dos formas de dos maneras las palabras del hombre son oscuras incoherentes se entienden con dificultad ¿verdad? y la otra manera sería no son superficiales son palabras inteligentes sabias escogidas traen edificación bueno yo anoche estaba mi esposo me estaba enseñando este versículo porque no acababa de entenderlo y es verdad ¿no? que muchas veces hay palabras que son tan profundas que no es fácil entenderlas pero traen pueden traer cosas inteligentes y escogidas ¿no? por ejemplo Dios tiene revela muchos misterios en su palabra hay cosas muy profundas y la segunda parte dice arroyos que rebosa sus palabras son como una fuente siempre van a tener palabras de sabiduría yo quiero esa fuente yo quiero ser ese arroyo que rebosa que siempre tenga una palabra de sabiduría de inteligencia y no de necedad sino que siempre hable con coherencia es hermoso a mí me encanta escuchar hablar a mi apóstola porque es una mujer que habla con tanta sabiduría yo siempre le pido al señor dame sabiduría dame sabiduría y el señor ¿saben lo que me contesta? lee proverbios lee proverbios mediten proverbios así que con este libro tenemos que salir sabios amados tenemos que salir sabios tenemos que coger esta palabra y como dice la palabra atarnos en el cuello que no se nos olvide nunca verso 5 tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno en la traducción aquí mi esposo me ha puesto la traducción de proverbios en el lenguaje actual dice que malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente muchas veces ocurre eso favorecer no declarar culpable a la gente por su estatus social posición de autoridad por dinero no es bueno en mi país siempre decían que a los al que roba una gallina lo meten cinco años de cárcel pero a los corruptos salen confianzas salen o se van o huyen en los aviones cargados de dinero entonces es malo que malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente mientras se favorece al impío es negarle la justicia al inocente mientras se favorece al impío es negarle la justicia al inocente la justicia tiene que ser igual para todos mientras haya gente que acepte sobornos no será así hay gran cantidad de gente inocente en la cárcel mientras los poderosos están en la calle cumplen menos condenan lo que decíamos la justicia tiene que ser igual para todos ricos pobres de cualquier clase negros blancos de cualquier clase estatus verso 6 dice los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama y su boca los azotes llama vemos una vez más aquí vuelve a hablarnos salomón de los necios saben que hay 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 un tiempo muy 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 bonito en esta palabra cuando nos hace reflexionar de que el pueblo muchos perdieron su bendición cuando estuvieron 40 años en el desierto un trayecto que tarda una semana lo hicieron en 40 años pero a causa de su necedad y ustedes vieron se quejaba el pueblo discutía el pueblo se rebelaba murmuraba dice aquí la naturaleza del necio es discutir o sea un necio siempre está discutiendo sus palabras a menudo los ponen en pleitos en peleas no debemos ser necios las palabras del sabio son como medicina agradables no traen peleas traen paz en este tiempo en donde los matrimonios estamos ahí juntitos no con los hijos con las familias cuanto más debemos ser sabios sabemos que todos no nos levantamos igual sabemos que unos nos levantamos gozosos otros nos podemos levantar desanimados tristes deprimidos pero ahí estamos los que tenemos la sabiduría apoyarnos los unos con los otros bueno hoy te levantaste mal pues hoy te ayudo yo mañana me levanto yo mal pues mañana me ayudas tú y así ir ayudando uno tiene siempre que estar ayudando como digo en este tiempo el libro de proverbio nos viene al hilo que estamos todas las familias ahí juntas que no podemos salir ni a la puerta entonces necesitamos poner en práctica las palabras contenciosas del necio invitan al castigo las palabras contenciosas del necio invitan al castigo no a la corrección física o verbal a ver usted miren saben en las noticias porque me gusta mucho estar informada y veo las noticias y trato de que las noticias malas no abatan mi alma sino más bien orar traer más fuerza para orar por todo lo que está aconteciendo y pasando entonces veíamos que habían asistido los agentes tres mil habían tres mil casos en donde habían tenido que ir la policía los agentes porque los matrimonios estaban peleando porque había violencia en los hogares ¿no? vemos como la gente está ahora mismo vemos en las noticias que la gente no quiere obedecer sale a la calle y ahora mismo necesitamos ser obedientes a las recomendaciones de de que nos hacen en la televisión ¿no? a a respetar a la policía respetar respetar las decisiones que se han tomado entonces necesitamos nosotros por eso muchas veces puede venir la corrección física o verbal ayer veíamos un video en donde estaban deteniendo personas y claro la gente no le gusta que le detenga entonces están corrigiéndole de lo que de la desobediencia entonces no debemos ser necios verso 7 la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma wow la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma verso 7 las palabras del necio muestran su necedad pero también trabajan para su destrucción wow que tremendo los necios trabajan para su propia destrucción faltarle el respeto con su necedad a otros provocará que la gente se vaya alejando incluso se quede esa persona sola saben que nadie le gusta tener a su alrededor una persona necia nadie provoca que la gente se aleje por eso en este tiempo necesitamos pedirle al Señor que quite toda necedad de nuestras vidas toda necedad de nuestro corazón y que en vez de en vez de ser algo alguien en donde la gente no quiera ni siquiera estar cerca que seamos más bien de bendición que la gente sea ahora es el tiempo hablábamos con mi esposo anoche ahora es el tiempo en donde podemos volver a traer el corazón de los hijos al corazón de los padres y debemos volcar nuestro corazón de los padres al corazón de los hijos yo estoy con mi hija ahora cada día leyendo dos capítulos en la Biblia la palabra tiene poder la vida del necio está atrapada en una trampa por sus necias palabras un necio cae en su propia trampa un necio cae en la trampa que él mismo se está atendiendo ya no es ni siquiera el diablo sino su necedad muchas veces le culpamos al diablo que el diablo esto que el diablo otro no es el diablo muchas veces no es atnás es nuestra necedad nuestra terquedad las palabras verso 8 las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas wow los chismes para el chismoso son irresistibles los chismosos atraen el chisme es verdad mire un chismoso va donde una persona que no le gusta el chisme le repele pero el chisme atrae otras personas que les gusta el chisme esos espíritus se llaman espíritus receptores así que cuidado a mí cuando yo aprendí acerca de los espíritus receptores son esos aquellos espíritus que por ejemplo yo tengo el espíritu de chisme me acerco donde otra que tiene el mismo espíritu enseguida nos conectamos y empezamos el chisme el chisme el chisme el chisme entonces cuidémonos de esto cuidémonos dice son como bocados suaves el chisme alimenta el morbo para saber la vida de los demás provoca daños en el honor de las personas y de ahí nacen las calumnias que en griego significa diábolos diábolos calumniador falso acusador un chismoso es un calumniador falso es un acusador y dice la palabra que no están bien vistos por Dios estas personas es más aborrecen Dios al chismoso penetran hasta las entrañas cuando escuchamos el chisme cambia nuestra forma de ver a la persona involucrada es verdad muchas cosas siempre nosotros decimos nunca nos quedamos con una sola versión siempre nosotros tenemos que escuchar la otra versión la otra parte no no podemos quedarnos con una sola parte tenemos que escuchar la otra parte también y de ahí no juzgar ni favorecer a uno ni al otro sino que actuar con sabiduría aconsejando no nos podemos poner de parte no necesitamos aconsejar tenemos que siempre estar de parte de Dios siempre de parte de Dios primero Corintios capítulo 33 verso 30 capítulo 15 verso 33 dice no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres aquel que vino a ti con un chisme de otra persona tarde o temprano irá chismeando de ti a otras personas aléjate de esas personas aléjate de las que les encanta el chisme de los que les encanta el chisme aléjate de esas personas cierra tus oídos no dejes que tu corazón sea contaminado es importante cerrar nuestros oídos y más en este tiempo que vienen los chismes y que hay que ha pasado esto que ha pasado lo otro que ha pasado aquí que ha pasado que le ha pasado no pues seamos sabios oremos oremos verso 9 también el que es negligente en su trabajo es hermano del disipador negligente en su trabajo habla del perezoso aquel que se esfuerza dice en el trabajo que le ha sido encargado aquel que no se esfuerza perdón en el trabajo que le ha sido encargado habla también la palabra del perezoso y también habla de proverbios que el perezoso nunca va a tener su cosecha que el perezoso nunca va a tener su su bendición más va a traer escasez a su vida el perezoso es ladrón vive del trabajo de los demás vive de tus impuestos es egoísta vive pensando en sí mismo y se conforta y no le importa tu esfuerzo en el trabajo descuida el deber no hace lo que debería hacer no aporta nada a la sociedad es el resultado de la pereza la escasez y los problemas lo que hablábamos sé perezoso y va a venir a tu casa la escasez dice disipador derrochador miren lo que más oramos en este tiempo es mucha gente se ha quedado sin trabajo mucha gente está perdiendo el trabajo está siendo cesado en su trabajo no tenemos como dice la fuente que no que teníamos para el sustento pero gloria a Dios que dice que Jehová es nuestro sustento pero más necesitamos no ser derrochadores nosotros aquí en casa hemos hecho una organización de cada día estamos nosotros siendo organizados tanto en el alimento en la compra en todo porque no sabemos hasta qué tiempo estemos aquí atrincherados entonces no debemos ser derrochadores en estos tiempos más debemos ser austeros no debemos organizarnos debemos nosotros en este tiempo ser ahorradores no ambos son iguales terminarán en ruina tanto el disipador que es el derrochador como el el perezoso terminarán en ruina ¿no? verso 10 y este me encanta este verso me encanta y me trae mucha mucha fuerza a mi vida dice torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado en estos tiempos de dificultades de incertidumbre torre fuerte es el nombre de Jehová y debemos nosotros que somos justos debemos correr a él y seremos levantados el nombre del señor es una declaración de su carácter y de su persona torre fuerte es un lugar de refugio una ciudad amurallada en todo en todo lo que él es y todo lo que él representa encontramos refugio y seguridad en estos tiempos necesitamos entrar en esa torre entrar en ese refugio que es el refugio de Jehová dice romanos capítulo 10 verso 13 dice porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo Dios invita a todos a buscar refugio en su nombre correrá el justo el justo corre para refugiarse en él salmos 46 1 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza me parece que lo hemos leído nuestro pronto auxilio en las tribulaciones el justo lleva cargas que le hace quizá llegar en las últimas fuerzas cayéndose pero más él nos levanta proverbios 24 16 dice porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse más los impíos caerán en el mal yo quisiera que terminemos hasta aquí y que podamos escuchar una canción que yo sé que es muy viejita esta canción pero esta canción para mí es algo muy lindo tiene apenas dos versos pero son poderosos porque lo más poderoso ahora mismo es creerle a Dios no creer las noticias bueno que sí son verdad lo que está aconteciendo pero yo hablo en lo espiritual necesitamos creerle a Dios con todo nuestro corazón mientras la economía cae mientras hay mucha gente que ha fallecido mucha enfermedad muchos contagios mucho desastre necesitamos creerle al Señor necesitamos declarar iglesia que el Señor es nuestra torre fuerte torre fuerte es el nombre del Señor torre fuerte a Él correrá el justo a Él correremos nosotros ¿dónde más podemos ir? ¿dónde más podemos ir? si no a Él si no a Él ¿sabes que? yo quiero cerrar este tiempo con esta oración con esta canción y declarando el Salmo 91 a mí me enseñaron a orar el Salmo 91 de la siguiente manera que lo tengo por acá mientras escuchamos en esta esta canción dice yo quiero que antes de empezar a leer yo quiero que pongas tu nombre ¿ya? dice el Salmo 91 yo voy a poner mi nombre antes y el Señor dice Angie y quiero que cada uno de ustedes pongan su nombre por ejemplo ahora los que me están viendo pongan su nombre Angie el que habita el abrigo del Antísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Angie diré yo Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Angie Él te librará del lanzo del cazador de la peste destructora Angie con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adalga en su verdad Angie no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ¿cómo se transforma la palabra verdad ahora? Angie ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya Angie caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará Angie ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Angie porque has puesto a Jehová que es tu esperanza o que es mi esperanza al altísimo por tu habitación Angie no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada Angie pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos Angie en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra Angie sobre el león y en las te pisarás ollarás al cachorro de león y al dragón Angie por cuanto en mí has puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Angie me invocará si yo te responderé contigo estaré yo en la angustia te libraré y te glorificaré Angie lo saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación cuanto cuanto cambia la palabra cuando la haces tuya cuando te habla la palabra yo en esta mañana declaro este salmo en nuestras vidas y esta canción Jael correrá el justo y levantado será no temas iglesia no temas de lo que pueda pasar no temas de lo que está aconteciendo témele a Dios como decía un predicador no temas al que puede matar el cuerpo teme al que puede llevar tu alma al infierno entonces no temamos oramos por todos los enfermos oramos por toda la situación económica que está aconteciendo veremos la mano del Señor en este tiempo iglesia yo lo creo con todo mi corazón lo creo con todo mi ser corre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo y levantado será así es así que en esta mañana hemos declarado tu palabra Señor hemos declarado que esta palabra se afiance en nuestro corazón que esta palabra se afiance en nuestro ser que esta palabra se afiance esta canción está viejita pero es tu palabra Señor la que está hablándonos a ti correremos Señor a ti correremos en el tiempo de angustia en el tiempo de dificultad a ti correremos Señor no iremos a otro lugar sino a ti Señor no vamos a ser nunca más necios ni testarugos ni perezosos sino vamos a ser sabios inteligentes diligentes no negligentes vamos a hacer las cosas como tienen que ser vamos a luchar en este tiempo con nuestra carne para que nuestro espíritu sea restablecido como anoche hablábamos con el pastor Dios está sopesando los corazones de la iglesia Dios está probando a la iglesia en este tiempo que actitud debemos tener la actitud de derrotarnos la actitud de enfriarnos la actitud de venirnos abajo o la actitud de levantarnos acuérdate que muchos milagros muchos milagros nacieron en las casas cuando Jesucristo visitaba las casas yo quisiera que cuando lleguemos y volvamos a la iglesia que sé que vamos a volver y nos abrazaremos y nos daremos un gran abrazo de mucho amor porque los echamos mucho de menos hecho mucho de menos la iglesia hecho mucho de menos estar juntos amados hecho mucho de menos estar todos juntos en armonía dándonos calor dándonos eh comprendiéndonos dándonos palabras orándolos unos por los otros que sé que volveremos queremos escuchar grandes milagros que Dios ha estado haciendo en las casas que ustedes ya han alcanzado una madurez y ustedes pueden ir solos confiando en el Señor con todo su corazón yo creo que ese es el el deseo más grande de un pastor de que la iglesia no se pierda sino que la iglesia siga adelante que no se enfríe saben que yo he cortado con la televisión yo algún momento veo una película con mis niños porque ellos también quieren estar con nosotros compartir tiempo con ellos pero yo no quiero saber nada de series de Netflix ni nada apenas veo una película con mis hijos y trato de orar o ayunar en estos tiempos de opresión que sé que no es fácil pero ahí estamos orando estamos terminando este día el tiempo de ayuno que fue convocado esta noche lo terminamos ¿no? el ayuno que de tres días el ayuno que hemos hecho solamente con líquidos y yo sé que está haciendo de mucha bendición y fortaleza compartan ustedes que cómo están sintiendo en estos días de ayuno queremos también hablarles de que todos los días nos conectamos a esta hora de seis a siete de la mañana todos los días conéctense por este medio que yo sé que es de gran bendición para nuestras vidas estar conectados los unos a los otros escuchando la palabra del Señor no se olviden que esta tarde tenemos el culto del Shabbat esta noche estaremos celebrando el Shabbat a las ocho de la noche que estaremos igualmente transmitiendo por este medio sabemos que esta hora está tan saturado todo pero no importa si nosotros seguimos si algo pasa ustedes sigan sigan compartiendo el Shabbat debemos cada uno celebrar en nuestras casas el Shabbat prepare vino prepare el pastor me está diciendo que les recuerde que preparen el vino que preparen el pan compartan el Shabbat en sus casas con sus hijos nosotros vamos en esta noche a preparar una bonita mesa y quisiera que ustedes manden fotos al grupo para ver cómo han compartido en esta noche en esta noche el Shabbat entonces tenemos tarea tenemos esta noche tarea el domingo igualmente a las once estará transmitiendo el pastor el culto este domingo amén así que les invitamos también a los demás hermanos gente que quiera unirse a este grupo también podemos añadirlo les damos la bienvenida a varios hermanos que están en este día empezando con nosotros desde la línea allí abajo desde Andalucía te damos la bienvenida en este tiempo de edificación amén a los niños a Belén a todos que están conectándonos de todas partes me parece que también de Nicaragua así que inviten a que puedan compartir de este grupo hemos hecho un grupo cerrado es para que todos podamos compartir pero también podemos añadir a más personas que nosotros conozcamos amén quiero agradecer a todos los hermanos de parte del pastor y nuestra también mía que gracias por sus oraciones gracias por su colaboración económica muchos hermanos se han puesto en contacto con nosotros pidiéndonos el el número de pidiéndonos el número de de cuenta para hacer sus ingresos sus dienos sus ofrendas estamos muy agradecidos hermanos en estos tiempos de dificultad se agradece muchísimo su colaboración su amor por la obra del señor porque de aquí cuando salgamos tenemos que salir con una voz más fuerte para hablar de Cristo una voz más fuerte para hablar y para que el pueblo la gente nuestra nación conozca el nombre del señor gracias por todas sus ayudas gracias por colaborar para la extensión del reino porque no es para nosotros es para el reino del señor para el sustento de la casa del templo de Dios muchas gracias y para todos los que sigan colaborando les damos gracias que Dios los bendiga los multiplique esa esa ofrenda el diezmo que ustedes están dando yo creo que no me queda nada más que decirles que seguimos en contacto mañana seguimos con la oración de la mañana creo que para ser mi primera vez pues ustedes ya me darán pondrán sus comentarios cualquier error les pido que me perdonen son son los nervios y son los las cosas del directo como dicen muchas veces pero aquí estamos los amamos muchísimo los echamos mucho 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 de menos y queremos que ya pronto volvamos a estar todos juntos miren yo un día les decía no sé si ustedes se acuerdan hay muchos países donde no se pueden congregar muchos países donde no pueden tener un tiempo de estar juntos unidos orando y saben que nunca me imaginé que nos iba a tocar a nosotros nunca nunca pero miren nos ha tocado y debemos orar para que el Señor ponga su mano en esta situación para que Dios haga un milagro en estos tiempos solo Él sabe cómo lo va a hacer pero más sabemos que estos tiempos nos están preparando el camino para la venida del Señor saben estamos casi a las puertas de de la Pascua un tiempo muy importante y profético oremos oremos que el Señor en este tiempo afinemos nuestros oídos nuestro corazón para saber qué es lo que el Señor quiere para este tiempo la Pascua se acerca un tiempo muy importante para toda la iglesia del mundo y para el mundo entero así que todos juntos sigamos por este medio unidos aunque sea por la mañana mire estamos teniendo más asistencia por este medio que cuando íbamos a orar a la iglesia así que yo me alegro por eso los echamos mucho 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 de menos estar con ustedes y creo que nunca más seremos los mismos después de este tiempo los amamos con todo el corazón y les invitamos que sigan ustedes conectándose por este medio los amamos y les dejo un poquito con esta canción cuídense que el Señor los bendiga amén y levantado serás con esta canción con esta canción con esta canción